Rambiutitas, señora es amiga Oz, kilo 141 a su estado diamante, vamos por el camino del oro y el diamante, vamos, ahí. Vamos, ahí, ¿eh? Confío. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Under killer drone on standby. Hardpoint locked down. Hardpoint being tested. Hostiles have captured the hardpoint. Target down! Enemy contact! Enemy down! EMP systems ready. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Target two sides! Target down! Hardpoint contested. I'm hurt! Target down! Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Captured. Enemy in sight! Changing mag! Cover me! I'm hurt! I know. I know. I know. Ah! Academic down. Enemy contact! Uh-oh. Hardpoint lost. Changing mag, cover me. Again! I'm going to say I'm going to say I said I'm going to say I'm going to do it, right? Yeah. Game backup! ¡Gracias! ¡Vamos! Estoy listo vuelto ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hardpoint locked down. Hardpoint contested. We've taken the lead. Hostiles have captured the Hardpoint. Sam deployed. Hunter Killer drones fight harder. Hardpoint is ours. Capture the objective. I got shot! Put me down! Hunter Killer drone. Ready for deployment. ¡Suscríbete al canal! Enemy in sight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sam turret ready for deployment. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capture the objective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint locked down. Target down! Reloaded. ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, no! No! No, no! Not that hurt! No, no. ¡Suscríbete! Hunter Killer Drone deployed. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint lock down. Hardpoint contested. Tie for the lead. Hostiles have captured the hardpoint. Hard point is ours. It's too close. Fight harder. Hunter Killer Drone on standby. ¡Suscríbete! 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 ¡No dejes que esto suceda de nuevo! Ahí tenemos Kilo 141 su versión en diamante Vamos al ritual ¡Suscríbete! 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 y la próxima sería la odel así que nada nos vemos en el próximo vídeo amiga os ramblita os